Pero la Organización Mundial de la Salud estima que más de 55 millones de personas padecen demencia en todo el planeta y estudios en el campo de la neurología revelan que uno de cada 10 estadounidenses mayores de 65 años sufren de este serio problema. Y para hablar de este tema nos acompaña el doctor Juan Rivera. Bienvenido doctor. ¿Qué es la demencia para comenzar? Para mí, Michel, un tema bien importante en mi familia hay demencia. Yo diagnostiqué a mi papá a los 61, 62 años con demencia vascular. Así que es un tema bastante importante para mí y para muchas personas. La demencia es un término sombrilla que quiere decir la pérdida de habilidad cognitiva, la pérdida de alguna facultad intelectual. Hay diferentes tipos de demencia. La que muchos conocen y hablan es el Alzheimer. Es un tipo de demencia. Otra, por ejemplo, es la demencia vascular, en donde hay disminución de sangre y oxígeno al cerebro y se forman como unos mini infartos. Entonces, la demencia es un término sombrilla o término común y hay diferentes tipos de demencia. ¿A todos nos sucederá al envejecer, doctor, o hay formas de prevenirlo? No necesariamente a todos. Vamos a hablar de esos factores de riesgo, cosas que usted puede hacer para prevenirlo. Número uno, miren, aquí lo tengo, el azúcar. Tienen que disminuir el consumo de azúcar. Eso es una de las causas. Hay que mantener el colesterol bajo control. Tenemos que mantener nuestra presión sanguínea normal. Miren, alcohol, si lo van a hacer muy en moderación, el exceso de alcohol puede causar demencia. Hay que mantener un peso ideal. Hay que hacer ejercicio. Hay que socializar. Hay que, miren, trabajar también, mírenlo aquí, los crucigramas. Hay que trabajar el cerebro. Tenemos que mantener esa función ejecutiva bastante activa. Seguir haciendo las cuentas, aprender idiomas, aprender música. Hay que mantener esto activo. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo.